Están generando carreras, ya está generada, por ejemplo, la carrera de obstetricia, un gran pedido del Ministerio de Salud de la provincia, hacen falta los obstetras, instrumentadores quirúrgicos, también ha sido creada la carrera y el día de ayer el Consejo Superior aprobó otra carrera vinculada a la parte de salud, salud mental, que psicología. Así que bueno, un gran aporte. Entonces, ahora, carreras que si bien están implementadas, están creadas curricularmente, pero requieren de cargos, de aportes financieros, presupuestarios, que es lo que estamos requiriendo a nivel nacional. ¿Y esto cuánto tardaría en poder implementarse en que los adolescentes que están, o los sanjuaninos que quieran volver a las aulas puedan estar en estas carreras? Sí, es algo que no depende de nosotros fundamentalmente, pero como son carreras prioritarias para la comunidad, siempre en el ámbito nacional, el Ministerio de Educación de la Nación tiene una apoyatura a estas cuestiones prioritarias. Y sabemos que la salud integral, incluida la mental, fundamentalmente, es de tremenda relevancia en estos tiempos de pandemia, donde tenemos tremendos problemas que se vislumbran. La salud humana fue afectada con la pandemia, pero la salud mental está teniendo problemas, lo estamos viendo, sobre todo en esas bandas etarias, que son los que más han sufrido el aislamiento, que son los más jóvenes, fundamentalmente, y los más ancianos. Así que, bueno, debemos apostar a eso. Consideramos que el Gobierno Nacional va a apoyarnos en esta nueva iniciativa, y bueno, esperemos que el año que viene ya podemos salir con esta nueva carrera. Aparte del área de salud, ¿qué otros lugares está también trabajando para nuevas carreras? Bueno, estamos trabajando en Hachal, hemos llevado ya este año, llevemos ocho carreras, estamos formando en el departamento de Calingasta, en las tres villas, diríamos, Cabecera, Barreal, Villa Calingasta y Tamberías. Ahí estamos dictando carreras de licenciatura en turismo, enfermería, que hay una gran demanda. También se están dictando diplomaturas vinculadas a la historia regional, al turismo científico, a la educación superior, y también tres tecnicaturas vinculadas a la actividad minera, que también es requerida por la zona. Así que, con un gran esfuerzo, la Universidad Nacional de San Juan traslada sus equipos, y también con el apoyo de la Cámara Minera, se están financiando estas carreras en la zona de Calingasta. Además de lo que se está dictando en Hachal, se está dictando en Hachal, dictamos enfermería, estamos dictando tecnicaturas de diseño de indumentaria textil, después se está dictando también cursos y tecnicaturas en rodeo, y también en el departamento de Bahía Fértil, y hay demandas de otros departamentos. Pero bueno, requerimos fundamentalmente de estas articulaciones, de estas sinergias, con el gobierno provincial y nacional, pero fundamentalmente el provincial, para poder llevar a nuestros lugares alejados la universidad. Y una última pregunta, en la Facultad de Ingeniería han cambiado un poco las formas, en los ingresos de los estudiantes, ¿esto se estima también para el resto de las facultades, o significa un puntapié para apoyarse en otras áreas? No, fundamentalmente Ingeniería, desde hace larga data, se vienen articulando varias modalidades de ingreso para ir acompañando este ingreso irrestricto, que verdaderamente hay que apoyar, debemos apoyar al joven, y la Facultad de Ingeniería desde tiempo atrás se está dictando en forma virtual durante todo el año, el año previo al ingreso, después está una instancia directa, donde el alumno puede rendir libre, después está la instancia de presencial, y después aquel que todavía no pudo acceder a algunos de los estándares que son exigidos para el ingreso, se los acompaña durante el primer semestre, con apoyaturas a través de tutores, que son generalmente jóvenes de los niveles superiores de las carreras, para apoyarlos y poder llegar al mes de julio con estos estándares requeridos para que ya puedan continuar con el dictado, o sea que hay múltiples posibilidades a pesar de las limitaciones que tenemos. Gracias. Gracias.